Gracias compañeros, en efecto ya se ha reiniciado el servicio de transporte de mototaxis en la ciudad de la entrada de Copán. El día de ayer pues se extendieron los primeros 130 salvoconductos para igual número de choferes. Nos encontramos con Juan Peña, presidente de la directiva de la asociación de mototaxis aquí en esta ciudad, Juan. Ustedes están haciendo un hincapié a los choferes más que todo debido pues a que es necesario que cumplan con todas las medidas de bioseguridad para evitar un cierre nuevamente de este tan importante servicio que se brinda a la población. Muy buenos días Gerson, muy buenos días a HCH y a toda la población a nivel nacional. Sí, estamos desde la entrada de Copán, mi nombre como todo ya le digo Gerson y Juan Peña, presidente de la cooperativa Entramole a la entrada de Copán. Y quiero hacer hincapié con los choferes. Hoy se reaperturó lo que es el mototaxi en la entrada de Copán con 130 unidades, 130 salvoconductos. O sea, no andamos trabajando ilegal, andamos trabajando legal. Y para los choferes tienen que acatar todo lo que es el sistema de bioseguridad dicho por el Instituto de Transporte Terrestre y Sinajer. El cual ya tengo reportes de que andan muchachos trabajando sin mascarilla, andan cobrando más de lo debido. Y esos salvoconductos, si yo me doy cuenta, se les van a cancelar los salvoconductos, hombre, por favor. Acatemos las medidas de bioseguridad, hagamos lo que tengamos que hacer, cobrar lo que es respectivamente 10 lempiras. No seamos tan descarados y sinvergüenza, eso va para los choferes. Ustedes manejan un sistema ya de todos los datos, tanto de la mototaxi como del chofer. Y esto pues les facilita más a la hora de identificar las anomalías en los mismos. Es correcto, Gerson. Nosotros como directiva tenemos todo lo que son los 221 choferes, lo que son los dueños de cada concesión. Entonces a nosotros no los van a venir a dar, como digamos, paja, ¿me entiendes? Si un chofer la anda paseando, se le va a llamar la atención, porque no puede ser. Tal vez la moto va a ser decomisada por un problema del chofer. Va a recurrir 6 meses de decomiso, una multa de 2.500 lempiras y pagar 6 meses de parqueo. Que no es justo para el dueño de la concesión. Entonces, una vez más, pilotos, sean responsables. Mancita, por otro lado, ustedes muy contentos, alegres, pues, por la solución que se les ha brindado. Y ahora pueden, pues, trabajar tras 6 meses prácticamente de no poder operar. Hombre, estamos felices. Recuerde que hemos estado trabajando por medio del alcalde, un hombre que nos ha apoyado al 100%. Nos ha ayudado a meter presión, porque esto recuerde que no es así nomás que se va a venir a reperturar. Él nos ha ayudado, nosotros como directiva también al 100%, para apoyar a estos muchachos que han estado en calamidad, a lo que son los pilotos. Entonces, estamos felices, Gerson, contentos de que esto se haya reaperturado. Y vamos a darle lo mejor servicio a lo que es la ciudad de la entrada de Copán. Muchas gracias a Juan Peña, presidente de la directiva de Mototaxis aquí en la ciudad de la entrada de Copán. Sobre esta reapertura del servicio de mototaxis, el cual, pues, había sido esperado tanto por los choferes, los dueños y también la población de Nueva Arcadia de Copán y la ciudad de la entrada, del cual, pues, estaban acostumbrados y les había servido de mucho a la hora de transportarse y moverse de un lado a otro. Compañeros, con este contacto, retorno con ustedes a Estudios Principales. ¡Listo!